Bueno, han preferido, dice, irse a la selva, ¿no? Lamentablemente sería bueno que hubieran estado todos, ¿no? Como el doctor Cerrón, el señor Yauri, después este... Vila, Tengro, no ha estado. Y el de la naranja, pues peor, pues el de la naranja, ¿no? Con sus famosos audios de la corrupción que ya salió, ¿no? Rechazaron que cuatro de los doce candidatos a la región no hayan asistido al debate donde se plantearían propuestas para combatir la corrupción. La población de Huancayo, que siguió el evento organizado por la Asociación de Radio y Televisión ART y transmitido por más de 80 medios en toda la región, señaló que todo puede pasar. Advierten que definitivamente no haber ido al debate, restará puntos a los candidatos Vladimir Cerrón, Sosimo Cárdenas, Mauricio Vila y Javier Yauri, que se encuentran entre los cinco primeros de las encuestas. No, automáticamente va restándole, porque no sabemos las propuestas. En un debate se abre las propuestas, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Y entonces justamente eso ya, como yo lo voy arrestando. No hay que sentirse confiado, ¿no? Claro. En último todo puede suceder. Claro, ese es el detalle. En último ahora todo pasa. No sabemos, estamos ahí como estamos en el Perú. No sabemos qué puede suceder. ¿En todo caso usted se muestra un poco, este, no seguro, de repente para emitir su voto? Bueno, al final veremos a quién emitir el voto. Sí. ¿Qué opina usted de los cuatro candidatos que no participaron del debate? Bueno, pues alguna negligencia y otros era de que no quiere colaborar. La cantidad de indecisos aún es grande a pocos días de las elecciones del domingo 7 de octubre. Y para los electores, así los candidatos se sientan seguros de encabezar las encuestas, esto no será suficiente para asegurar una victoria. Bueno, el debate a mucha gente que todavía había en dudas, ¿no? Porque según la región había bastante votos nulos, en blanco, muchas dudas, ¿no? Espero que con este debate la gente ya pues tome una conciencia y pueda votar por el mejor, ¿no? Aunque mejores no haya, son poquísimos, ¿no? Por ejemplo, el señor combina que más se queja, que más llora, que más se victimiza y promete cosas que en la vida se van a cumplir, ni siquiera tienen el perfil técnico, el expediente técnico para poder pedir ayuda a la nacional, a la regional, ¿no? Al debate de candidatos de la ART, el último de esta campaña electoral, asistieron César Combina de Caminemos Juntos, Raúl Poma de Acción Popular, Peter Candioti de Avanza País, Noé Espinosa de Todos por el Perú, Walter García de Juntos por el Perú, Aldrin Zárate de Unión por el Perú y Jorge Capcha del FREPAC. Ellos han sido colocados por las encuestas en el grupo de candidatos pequeños, sin embargo, con este debate podrían dar la sorpresa en las elecciones.